Muy buenas noches y bienvenidos al curso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues todo bien, por acá ya con ganas de empezar la segunda clase ya. Excelente, excelente. Me llega, me llega. Muy bien, bienvenidos a los que se van incorporando. Buenas noches. ¿Verdad? Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan para poder comenzar con nuestra sesión. Solo confirmenme si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, la logramos ver. Sí, profe, se ve. Ok, por ahí me están haciendo una pregunta al grupo, al chat de Zoom. Veamos. Sí, Alison, el día de ayer le subí en el grupo, ahí está, ¿quiénes vieron? La videoclase sesión 1 y la presentación de esta clase. Ya está ahí en el grupo de de WhatsApp, Alison. Ok. Ah, sí, tendría que haberse agregado. Miren, todos, a cada uno de ustedes se les hizo el envío de un correo electrónico en donde estaba el enlace al grupo a WhatsApp, el enlace a las videoconferencias y el enlace a la plataforma. Alison, revise, por favor, porque esa información tiene que tenerla a usted ya en sus manos. Veamos. Ah, ok, sí. Ya aparece acá. Muy bien. Con terminación 869 es el número, ¿verdad? Alison, ok. Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar. Miren, quiero comentarles Bueno, voy a hacer claro que sí. Ya el que me hace Si gusta, Alison, al finalizar la sesión se lo voy a se lo voy a reenviar. ¿Verdad? Debido a que ahorita estamos ya en inclusive este por ahí ¿Verdad? Vaya Vamos a esperar a ver si se han si se conecta quien me escribió por acá no sé quién era Sí, Alison, no se preocupe. Bueno, vamos a ver si se conecta la persona que estaba escribiendo Ahí, por ahí ya le están compartiendo Alison en el grupo de WhatsApp ¿Verdad? Sí, ahí se lo compartí, profe para que como se unió hasta ahora no, no puede ver el contenido que había previamente ahí Así es, así es Gracias compañero Bueno, muy bien este, antes de continuar Quería ver si la persona que estaba escribiendo en el grupo ya se conectó No sé quién es Richie ¿Quién es Richie? En el WhatsApp No está acá Bueno Fíjense bien lo quería decir lo voy a repetir más adelante y lo voy a decir en este momento Todos los que están aquí presentes están porque se les envió a su correo un enlace a las videoconferencias un enlace al grupo de WhatsApp y un enlace a la plataforma ¿Sí? Estamos Este cuando ustedes estén o entren al grupo y vean que ya es la hora de la clase ¿Verdad? Lastimosamente como en los buenos salvadoreños ¿Verdad? Tenemos que ¿Y dónde está el enlace? ¿Y dónde está el enlace? ¿Verdad? Lastimosamente No Ah, por favor les solicito ¿Verdad? Que se organizen un poquito en ese sentido ¿Ok? Por favor los que tienen acceso a cámara recuerden habilitarla porque esta es una videoconferencia en donde es necesario que ustedes tengan activada su cámara si ustedes no tienen cámara entonces tenemos ahí un problema porque hay nos están auditando entonces necesitamos que ustedes estén con las cámaras activadas ¿Ok? Así que los que están por ahí ¿Verdad? Les solicito que activen que habiliten sus cámaras por favor Gracias María Muy bien Vamos a iniciar entonces ¿Verdad? Con la sesión número dos Vamos a hablar sobre tablas normales versus tablas dinámicas Miren Quiero explicarles algo y creo que espero que no no es que no lo vayan a tomar mal sino que no quiero que ustedes van a decir ¿Y entonces en qué estamos? Este curso tiene cuatro semanas ¿Sí? La primera semana es una semana lineal introductoria ¿Sí? El día de ayer vimos que eran tablas dinámicas ¿Verdad? Vimos unos aspectos importantes vimos la creación de una tabla para algunos tal vez ah eso ya lo sé para otros quizás no lo sabían ¿Verdad? Entonces vamos a hablar ahora sobre este tema ¿Verdad? Que nos va a llevar a entender un poco más sobre el comportamiento de las tablas dinámicas y lo que son las tablas normales en Excel ¿Sí? Entonces vamos un poco de lo básico de lo básico a lo intermedio avanzado ¿Sí? Porque yo sé que algunos de ustedes acá se van a topar con algunos contenidos que van a decir ay eso como que yo ya lo sé ¿Verdad? Entonces o o decido no entrar a la sesión por a o de razón ¿Verdad? Entonces yo les solicito ¿Verdad? Para que no vean el contenido de menos el contenido está creado para eso para introducirlos para subirle un poco el nivel cada semana ¿Estamos? ¿Sí? Para los que tengo en cámara les pido ahí ¿Verdad? Este su apoyo Entonces esto es en general y para todo curso es así no vamos a empezar haciendo todo de una sola vez y después nos vamos a quedar ¿Verdad? Entonces vamos a ir viendo parte de la teoría y luego nos vamos a ir adentrando poco a escarbar en la práctica Va a llegar un momento en donde yo les voy a solicitar a ustedes que habiliten y compartan sus computadoras Así es que por favor yo no les voy a decir qué semana es ¿Sí? Entonces les solicito que por favor estemos pendientes ahí porque esa sí va a ser una nota que vamos a considerar Entonces les pido ahí que estén abiertos a estas posibilidades dentro del tema Como les digo el tema de la sesión de hoy es la sesión 2 Tablas normales versus tablas dinámicas Muy bien El objetivo de la sesión es conocer la diferencia que existe entre una tabla en Excel y una tabla dinámica identificando su forma de creación y configuración mediante el procedimiento correspondiente Muy bien Entonces vamos a ver los dos ámbitos ¿Sí? Para los que estuvieron con nosotros y que vienen desde Excel básico intermedio y avanzado por ahí hay un tema similar a este ¿Sí? Solamente que allá es ¿Cuáles son las las diferencias entre tabla y rango? Entonces se explica eso en ese en ese contexto Entonces ahora no vamos a ver la diferencia de lo que es crear una tabla dinámica una tabla perdón Excel y una tabla dinámica Vamos a comenzar con un poco de introducción y es que ¿Qué son las tablas? ¿Sí? Las tablas no son más que un conjunto de filas y columnas que estas contienen datos relacionados y que son manejados de manera independiente por Excel miren miren que interesante el concepto estamos hablando de solo tablas ¿Sí? Son conjunto de filas y columnas que contienen datos relacionados miren ahí no hay más que escarbar y es que las tablas son una muy poderosa herramienta que debemos aprender a utilizar de forma adecuada ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que las tablas son un elemento muy importante en el en el manejo y el contexto que nosotros tenemos al trabajar con datos en ella entonces adicionalmente ¿Qué son las tablas en Excel? Porque estamos viendo el concepto general en Excel las tablas ¿Verdad? Son identificadas a través de un rango de celdas y de esa manera se sabe que la información contenida en ellas tiene relación y dice que la primera fila contendrá los encabezados el resto de las filas contendrá los datos ¿Sí? Entonces para Excel esa es una arquitectura del término tablas ¿Sí? Estamos seguimos por acá ahora bien ¿Cómo creamos una tabla? ¿Sí? No voy a ahondar mucho en este aspecto pero en la práctica sí ¿Sí? Allá en los cursos previos a este ¿Verdad? Nos decían que para poder crear una tabla en Excel debemos ir a la ficha insertada y tenemos que estar dentro de una celda dentro del rango que queremos convertir a tabla y le damos clic aquí donde dice tabla miren no sé si lo alcanzan a ver ¿Sí? Es esta opción que está acá ¿Vean? ¿Sí? Pero también funciona con dos combinaciones de tecla miren control más T y control más Q miren con cualquiera de las dos opciones en combinación usted activa la creación de las tablas en Excel ¿Sí? pero que aparece cuando usted crea cuando usted hace este comando bueno aparece una ventanita en la que nosotros le decimos a Excel ¿Verdad? ¿Cuál es el rango que estamos seleccionando y si tiene encabezados oigan encabezados en la primera fila de nuestra tabla ¿Sí? Ahora bien quiero comentarles que la creación del o el uso de las tablas trae ciertos beneficios ¿Sí? El primero es que podemos cambiarle el estilo fácilmente ¿El estilo a qué me refiero? Bueno a los colores a la el resaltar ciertas partes de la tabla como lo podría ser la primera fila que contiene los nombres de los de los campos de que contiene de la tabla podemos resaltar filas alternas de una tabla ¿Qué quiere decir eso? Que puede colocarle una forma en la fíjense que yo hablaba de este tema del beneficio de este del resaltar filas porque es importante y uno cualquiera diría no pero es que ponerle color a una fila como que vaya imagínese les voy a poner un ejemplo ¿Qué pasaría si yo los tengo proyectando en una pantalla si los tengo proyectando ustedes y toda la tabla tiene el mismo color de fondo a ver ¿Qué podría pasar mientras usted está leyendo una línea de esa tabla veamos a ver ¿Qué se le tiene la mente? Podría perderse en qué orden Exacto exacto entonces no es un simple mero deseo del programador o del diseñador que hizo este programa y decir le vamos a poner un color diferente cuando creemos la resaltación de filas y alternas de una tabla no tiene un porqué lo que dice el compañero es muy cierto imagínese que yo voy leyendo la primera fila y sé que la primera fila es de un color entonces la siguiente tiene otro otro estilo de color entonces yo ya sé que si me paso para la siguiente porque me he equivocado tercer beneficio podemos filtrar y ordenar datos dentro de la tabla o sea Excel ya agrega esos dos elementos aditados a la tabla para que nosotros podamos tener acceso a filtrar y ordenar de manera inmediata los datos otra otro beneficio referencias estructuradas de una tabla esto tal vez no lo vamos a no lo no lo van a comprender bien así textualmente como lo voy a decir o si textualmente si no es cuando lo estemos viendo en la práctica si eso se refiere a que las referencias que se usan dentro de una tabla son diferentes a las referencias que se usan cuando no hemos convertido un rango de valores en tabla si tal vez ahorita si no me lo van a entender pero si es muy importante luego dice crear columnas calculadas fácilmente bueno Lester que estamos haciendo por acá en la presentación por favor no estemos ingresando si por favor muy bien el quinto es de columnas calculadas se refiere a que nosotros podemos con una fórmula rellenar el resto de la columna y también tenemos el elemento de la fila de totales que es un aditamento muy bueno en el que nos permite que agregando la fila de totales si podamos configurar esa barra o esa fila para que nos esté dando los totales que nosotros necesitamos y podemos jugar con totales con promedios con cuentas con valores máximos valores mínimos entre otros ok esos son como los más utilizados entonces muy bien entonces vamos ahora con las tablas dinámicas ahora las tablas dinámicas son un resumen de datos estadísticos si que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño fíjense bien o sea que yo tengo un elemento por ahí enorme con una gran cantidad de información y la tabla dinámica es un resumen de todos esos datos que acabo de establecer esos datos resumidos pueden tener cálculos como la suma la cuenta el promedio u otro tipo de cálculo que se obtendrá automáticamente al momento de agrupar los datos de origen miren eso es algo muy interesante y es que a las tablas dinámicas se les llama así perdón porque no tienen una estructura fija si tenganlo muy en claro usted no va a crear una tabla dinámica para que se vea igual siempre si estamos sino que podamos organizarla de una u otra manera hasta encontrar información útil en los datos mira si estamos esto es la parte más interesante de lo de lo de las tablas dinámicas o sea las tablas se quedan fijas mientras que las tablas dinámicas usted las puede poner de una forma lo va a poner de otra puede configurar de un estilo puede cambiar ese estilo en etcétera etcétera si entonces esa es la diferencia más visible de entre tablas normales en excel y tablas dinámicas si ahora bien cuando usar una tabla dinámica si me gustaría que me ayudara no sé si delmi me puede ayudar con la lectura del párrafo bienvenida claudia ricardo es muy probable que ya estés familiarizado con el uso de fórmulas en el excel y su uso en la creación de reportes no hay nada de malo con este tipo de reportes pero su desventaja es que una vez que lo hemos creado su estructura permanecerá fija ok eso son las tablas mira las tablas pero y qué pasa con las tablas dinámicas vamos a ver un ejemplo imaginemos que se nos pide verdad que 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 mi jefe me dice a mí mire carlos pide que necesito un reporte de ventas de la empresa de las diferentes de los diferentes departamentos del país o sea nuestra empresa está presente en cada uno de los 14 departamentos ya no sé ni cuántas zonas van a ser pero el punto es que ahorita todavía puedo decir 14 departamentos o son 15 14 son bromas sí entonces me están pidiendo el reporte de ventas de la empresa de todos los departamentos en ese momento está bien bueno digo ok me mentalizo y digo voy a hacer lo voy a hacer así lo voy a hacer así necesito esta información del departamento de venta verdad necesito todos los reportes sabidos y por haber y empieza usted como quien dice me va a llevar un buen tiempo pero después el jefe le dice ah galdames y acuérdese de que también tiene que crear el reporte donde se muestran las ventas por producto por cada departamento y usted dice híjole y le dice la secretaria jefe acuérdese de lo otro galdames y también necesitamos un reporte donde se puedan visualizar las ventas de cada producto pero de cada municipio del salvador y usted dice para cuando lo quiere jefe para el 2025 no verdad lo quieren hasta para ayer si lastimosamente espero no haya ninguna jefatura por acá si a veces las jefaturas lastimosamente no comprenden que si se lleva su tiempo esto si lo hiciéramos a pie o lo hiciéramos digámoslo así un tanto mecanizado digámoslo así o poco mecanizado híjole yo necesitaría al menos unos mínimo unos ocho días para hacer esos tres reportes que me están pidiendo verdad pero qué característica tienen esos tres reportes en sí a ver alguien me podría decir qué característica tienen esos tres reportes así como se los he planteado yo a ver alguna idea creería profe que que son datos que se manejan así como a forma global por decirlo así verdad que se manejan que se manejan dentro de una tabla y que necesitamos simplificarlo y organizarlo así que sea más amigable con con el jefe con el jefe y que nos aumente verdad sí ese ese es un buen punto pero hay otra característica que tienen los tres reportes y que los hace comunes las ventas tienen el factor común las ventas muy bien sí pero para hacerlo más simple yo diría que los tres reportes están basados en la misma información o no por qué porque si yo solicito el reporte general al departamento competente él me tiene que dar el reporte de ventas por productos en los municipios y en los departamentos entonces es una cuestión de los mismos datos y en esos datos salen los tres reportes sí estamos entonces en lugar de invertir mucho tiempo basta con tener los datos organizados y luego empezar a hacer la magia con Excel sí y ustedes dirán híjole el profe se hace unos reportes sí claro ay cállense eso es horrible vamos con la demostración sí vamos a comenzar primero abriendo el libro de Excel que hicimos el día de ayer que recuerden se llamará o se llama semana uno vamos a crear una nueva hoja sí a esa hoja nueva le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner ejercicio 02 ok vamos a realizar los pasos de la demostración y vamos a guardar el documento siempre con el mismo nombre ok muy bien vamos a ir a abrir nuestro archivo permítame one moment vamos a buscar porque se nos ha perdido veamos yo voy a crear uno nuevo no se vayan a ustedes sabrán el mismo de ayer ok quiero ver si es esta este es de el chico de el que tenía problemas vamos a ver ya tienen listo su Excel más libros creo que este es aquí está sí hoy sí les comparto mi pantalla y me confirmen por favor muy bien ya se ve mi pantalla sí ok recordemos un poco lo que estábamos haciendo el día de ayer y esto que estamos viendo es una tabla sí entonces fíjense bien esto es lo que podemos hacer con una tabla miren sí podemos cambiar el estilo cambiarle opciones de estilo de tabla primera fila diferente última fila diferente columna con bandas botón el botón de filtro se lo podemos ocultar miren sí todo esto lo podemos hacer verdad en esta zona del diseño de tabla y obviamente tenemos un nombre recordémonos algo como dijimos que se llamaba a esta tabla cuando la ocupamos en tablas dinámicas creo que se los mencioné y si no se los mencioné me avisa sí cuando será será la será la tabla origen correcto así es tabla origen muy bien muy bien vamos a crear la nueva hoja sí ya la crearon ustedes sí y vamos a comenzar vamos a ocupar de insumo esta esta tabla que tenemos acá miren sí vamos a ver como ustedes pueden notar acá nosotros tenemos 10 sucursales y tenemos 10 vendedores sí creo que no se repite ninguno no se repite ninguno entonces Juan está en la sucursal uno y en la semana en la en este mes él vendió esto en total ok esto es lo que les mencionaba yo de lo estructural miren esto vean cómo se llama la tabla esta vendedor por semana miren sí entonces para decir que desde la semana uno hasta la semana cuatro se agrega esta configuración que ven ustedes acá miren corchete apertura de corchete arroba y entre corchete va el nombre del primer campo cómo se llama el primer campo semana uno miren luego cerramos corchete y ponemos dos puntos hasta entre corchetes vamos con semana cuatro porque es el último campo es como para decir desde semana uno hasta semana cuatro cerramos dos veces los corchetes y cerramos por último el paréntesis para que nos funcione verdad dicho componente de función y nos da esto sí y lo que les decía en uno de los beneficios de las tablas es que cuando nosotros creamos una fórmula automáticamente se llena la columna sí estamos ok muy bien vamos a hacer lo siguiente miren yo voy a dejar siempre esta en la en el ejercicio cero uno pero me voy a me voy a venir a ejercicio cero dos para trabajar lo que vamos a hacer sí entonces vamos a venir acá a insertar tabla dinámica ok sí le vamos a dar un clic y me está preguntando mire pero aquí no hay datos ok se lo voy a dar mire le voy a dar clic a este botoncito y me voy a venir a ejercicio uno mire y ahora voy a marcar todos estos datos pero miren lo que estoy marcando solo voy a marcar lo que está por debajo de la primera fila y de la última fila sí estamos y miren lo que dice ahí vendedor por semana o sea es toda la tabla ahora le damos clic acá miren sí y le digo que yo quiero que me cree la tabla dinámica en el ejercicio dos en la celda b3 aquí está miren y solo le doy aceptar miren sí y ya me creó mi tabla dinámica pregunta si ya la pudieron hacer ustedes si hay algún paso que se les escapó me pueden decir todo bien todo bien profe ok jonathan excelente los demás no ya a mí me salió bien ya yo solo todo bien todo bien ok podría repetir por favor vaya muy bien repetir estando acá yo estoy en b3 venimos a insertar tabla dinámica aquí donde dice tabla o rango como no encontró nada acá entonces obviamente lo tenemos que hacer manual le damos un clic a este botón donde dice tabla o rango y nos venimos a ejercicio 0 1 acá vamos a seleccionar desde el desde la fila por debajo de la primera de la tabla y por encima de la última fila miren o sea esto vean si ok luego de eso volvemos a esta ventanita y le damos clic en este botón y obviamente ya aquí aparece la ubicación en la que nosotros vamos a agregar esto que sería en la pestaña ejercicio 0 2 pero en la celda b3 miren ahí está marcadita ya vean ahora le doy a aceptar y ya se crea la tabla dinámica estamos yo seleccioné toda la tabla hasta el encabezado y los totales no sé si si es válido eso eh tenía que ser solamente esto miren va lo voy a repetir si de la de la y control z y reintente me confirman que estemos todos ahí maría estamos bien si ok muy bien fíjense bien ese elemento que ustedes están viendo ahí es nuestra tabla dinámica si si aunque ustedes no lo crean aunque usted no lo crea esa es la tabla dinámica lo único lo único lo único que no está como lo dijimos ayer configurada ok entonces la tenemos que configurar bueno profe y eso de configuración cómo se hace o qué se hace bueno aquí lo tenemos miren tenemos todos los campos sí de nuestra tabla dinámica fíjense bien que los datos son muy pocos sí así que no vayan a creer que al crear la tabla dinámica vamos a ver una un aparataje totalmente grande de tabla dinámica no como son muy pocos los datos ahorita hay que empezar despacio guarda claudia no hay que escandalizarnos con tantos datos sí entonces ahorita vamos a empezar suavecito entonces fíjense bien lo que yo voy a hacer en este momento sí entonces me voy a venir aquí tengo todos los campos de las tablas de la tabla miren sucursal vendedor semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 ok entonces se me ocurre que pongo voy a hablar vendedor a filas veamos un clic sostenido y mira vean paso por aquí paso por acá y suelto miren miren lo que va a pasar con el objeto de la tabla dinámica ¿qué pasó? como ya empecé a configurar entonces la tabla dinámica se empieza a moldear en base a la configuración ahora veamos vengo yo y vamos a poner sucursales como columna como sí como columna miren vean ah interesante miren cómo se colocó ahora los datos con respecto a lo que yo estoy entonces o podría haber sido al revés podría poner sucursal acá y vendedor acá miren pero siento que visiblemente o visualmente se ve mejor la sucursal como columnas y las filas con el vendedor ok ahora bien como lo que queremos es expresar algo voy a traerme lo que es los totales a los valores miren sí y ya tengo creada mi tabla dinámica con una configuración vamos a ponerle aquí que eso es dinero verdad sí vamos a eliminar esta columna de acá para que sí para que se vea más muy bien ahora vean como quedó mi tabla dinámica sí vean ahora veamos esta tabla dinámica y ahora veamos la tabla que teníamos por allá sí ok sí vean por ejemplo busquemos aquí a Juan miren Juan tiene estas cuatro ventas y él prácticamente vendió cinco mil trescientos noventa y nueve veamos acá veamos Juan cinco mil trescientos noventa y nueve miren sí pero esta es la sucursal uno miren sí aquí están por sucursal vean miren en un detalle Carlos no me jaló todos los datos hola no me jaló todos los datos no me jaló los totales y marqué conmigo vaya ojo ojo acá vamos a hacer algo usted tuvo que haber seleccionado esta zona Ricardo eso seleccioné ok y aquí tiene que estar la configuración en columnas sucursal en filas vendedor y en valores suma de totales y esto es lo que le tiene que aparecer ok no me sale los totales no me sale y los y los contramarqué voy a hacerlo de nuevo reintente pero le tiene que dar le tiene que dar vaya estos de aquí tienen que tener fórmula ojo si usted copió los datos así como están acá no me le va a funcionar igual ¿por qué? porque Excel sabe de que estos datos son ingresados por nosotros mientras que esta columna y esta fila son calculados por Excel ok entonces esos no tienen que estar escritos a mano tenemos que hacerlo de forma calculada a través de una función o un método ¿sí? de hecho si la fórmula es igual a suma tabla uno abrimos corchetes arroba semana uno a semana cuatro y cerramos con el doble corchete ajá si le funcionó vaya no 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 pero pero semana por vendedor no eso no me no usted tiene que tener el nombre de su tabla aquí miren si aquí en diseño de tabla aquí dice tabla uno está bien porque esta se llama tabla uno pero nosotros ayer le pusimos otro nombre vendedor por semana pero no tiene nada que ver don Ricardo ahí si tenga el nombre tabla uno o vendedor por semana le tiene que ver quedado la tabla dinámica de esta manera veamos alguien más que haya tenido inconvenientes con la creación de la tabla a todos les quedó de esta manera si en mi caso si el profe quedó tal cual como aparece en su en su compu ok aquí acuérdense que como son tomados como valores debemos de aplicarles el formato contabilidad verdad para que aparezcan de esta manera miren si muy bien esta configuración que hemos hecho es vendedor por sucursal así como lo ven acá entonces podríamos colocarle acá nosotros tabla de vendedor por sucursal si y nos queda de esta manera miren si no se los tira no si tiene la fórmula ok si gusta don ricardo mándeme el archivo guárdelo ciérrelo mándelo al grupo ahorita por favor ok yo les comparto la pantalla para que vean no porque lo vamos a intentar solventar aquí ok vaya alguien más que haya tenido algún inconveniente chicos no no ok ningún problema ok entonces veamos miren esto esta es la tabla en excel y esto es la tabla dinámica en excel si esta tabla yo no le puedo no la puedo hacer como les dijera no la puedo hacer flexi no la puedo flexibilizar es decir ah yo quisiera no sé colocar la información de una u otra forma tendría que hacer todo un aparataje para para poderlo hacer en cambio en la tabla dinámica por ejemplo imagínense que quisiera yo venir acá y decir quiero eh ¿cómo se llama? quiero eh vamos a cambiar esto por acá quiero filtrar por sucursal bueno aquí por sucursal se me sería bien inconcluso porque hay uno por cada uno entonces miren si yo le doy por ejemplo de la sucursal uno solo está Juan miren la sucursal cuatro cinco por ejemplo es José miren de la sucursal ocho si está Melvin ven entonces podemos irlo haciendo eh de forma un tanto más eh más flexible si veamos Douglas excelente por ahí estoy viendo algunos muy bien Douglas excelente ahí está la configuración vean esta es como la primera configuración que nosotros hemos podido manejar acá veamos don Richard ya lo mandó no ya lo ahorita lo envío ok muy bien entonces fíjense bien como decía parte de la diferencia es que también tenemos eh en las tablas tenemos una ficha miren si aquí la están viendo ustedes pero como tabla dinámica tenemos dos miren no les alcanzó una pero tienen que poner dos la primera está lo de analizar tabla dinámica miren aquí dice cómo se llama la tabla dinámica en este caso se llama tabla dinámica dos si pero yo también le puedo poner otro nombre si y tenemos la de solo diseño miren aquí podemos agregar algunos elementos propios del diseño opciones de estilo de la tabla dinámica y estilos de tabla dinámica como lo hacíamos con la tabla miren imagínense acá vean miren por ejemplo esta me gusta bastante vean si se logran apreciar los encabezados y los totales generales en la parte inferior vean si podemos agregar filas con bandas o columnas con bandas miren si también los encabezados de la columna los podemos le podemos quitar el estilo y los encabezados de fila también en este no se van a ver mucho las diferencias si por acá ve hay otros otros estilos vean este si y dentro del analizar tabla dinámica ahí lo vamos a ir viendo poco a poco algunas de estas herramientas porque también allá más adelante hay un tema que se llama creación de dashboard si y vamos a ocupar mucho tablas dinámicas y elementos de segmentación y escalas de tiempo para manipular los diferentes elementos en forma de medición si entonces fíjense bien todo lo que hemos visto parte de lo que es la diferencia entre una tabla y una tabla dinámica o sea tiene queda la tabla la tabla de Excel queda como bien bien apagadita verdad porque ya tiene tiene pocas opciones pero obviamente nosotros lo que estamos buscando es comprender la utilidad de las tablas dinámicas ese es el objetivo verdad muy bien por acá también si ustedes pueden ver aquí en el analizar tabla dinámica también podemos ir viendo algunos campos vean por ejemplo aquí está por sucursal miren aquí está por vendedor entonces y por último están los la suma de totales que son estos mismos que ustedes están viendo acá miren si yo me coloco aquí en el 1 por ejemplo el campo activo se llama sucursal si todos estos son sucursales vean este no tiene nombre de campo activo porque es un campo que Excel lo agrega o lo crea cuando nosotros agregamos suma de totales por ejemplo en este caso y del lado derecho tenemos los campos de vendedor miren si ok muy bien vamos a hacer algo ya para ir finalizando con esta práctica si en este momento yo le voy a quitar a la tabla vamos a regresar al ejercicio 1 fíjense bien y le vamos a quitar fila de totales miren se la voy a quitar ok y lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a colocar si voy a copiar los montos y los voy a pegar voy a copiar los montos una segunda vez miren si ok ahora vamos a poner las sucursales vamos a agregar otras sucursales mejor si ok y vamos a agregar a estos mismos vendedores miren si vamos a ver que obtenemos con este cambio miren vamos a agregar los mismos los mismos vendedores solamente que le vamos a cambiar en sucursales miren ok entonces Juan estaría repetido dos veces miren si estamos ok y vamos a volver a agregar lo que es la fila de totales miren si ok me confirman ahí si ya lo tienen así si ya ok muy bien Pedro ahora ahora fíjense bien si yo me voy a la tabla dinámica aquí no ha cambiado absolutamente nada vean nada ha cambiado entonces lo que vamos a hacer acá es venir a actualizar tabla dinámica y le vamos a dar aquí donde dice actualizar miren y lo que sucedió es que nuestra tabla se agregó pero ya los totales ya son distintos miren si ven si por ejemplo Adela tiene dos montos de la misma cantidad le tienen que sumar 12.536 eso es lo que tiene ahí ven si ven porque ella está trabajando en la sucursal 9 y en la sucursal 19 ven si a donde le digo actualizar aquí miren nos vamos a analizar tabla dinámica le damos un clic y luego aquí en datos hay un grupo que se llama datos y aquí está actualizar miren ah ok hagámoslo y así es como quedaría nuestra tabla dinámica ya terminada miren si entonces imagínense si nosotros hacemos cambios en la tabla origen para actualizarlos en la tabla dinámica basta con venir a la ficha de analizar tabla dinámica y darle clic aquí al botón actualizar así de sencillo es la forma en la que actualizaremos lo que es la tabla dinámica no sé si hay alguna pregunta de verdad que para actualizar la tabla también se puede con clic derecho y luego la opción actualizar correcto lo mismo muy bien esa es una buena observación con clic derecho también la podemos hacer miren una consultita rapidito en la tabla original como sacó los totales cuando una vez ya hizo la copia esa última fila total al final como lo agregó diseño y fila de totales mira y como ya lo tenía configurado veamos si es cierto seleccionemos todo esto me da 27146 27146 ahí estamos muy bien preguntas fíjense que ahorita que vamos entrando en esto hemos visto tres aspectos importantes si la primera el proceso de creación de la tabla dinámica si ese sería como el punto trascendental trascendental porque obviamente tenemos que conocer eso lo otro el otro el otro punto interesante es la configuración que nosotros realizamos al cambiar y mover los nombres de los campos en las cuatro zonas que tenemos disponibles cuáles son esas cuatro zonas si las zonas filtros columnas vendedor y totalidad y valores si esas son las cuatro zonas y lo tercero que vimos fue en la parte en donde si modificamos o agregamos información a la tabla origen también la tabla dinámica la podemos actualizar basada en los diferentes elementos que le hemos agregado obviamente siguiendo el proceso de actualización de la tabla dinámica son tres aspectos muy muy importantes que hemos logrado desarrollar en esta en esta sesión me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta este momento vaya permítame uno por uno maría díaz porque cuando se inserta una tabla dinámica en yo he visto que en excel a veces aparece solamente unas líneas bien sencillas no el formato con el que nos aparece a nosotros solo unas líneas negras sin toda esa parte gris y celeste que aparece a la hora de insertar la tabla dinámica esto estas líneas dice usted cuando le damos insertar la dinámica aparece digamos el espacio donde va a ir la tabla verdad un formato va esa yo he visto que a veces solo aparece unas líneas bien simples no con esa forma depende un poco de la versión del 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 office en ese caso sí porque con como ustedes saben las tablas dinámicas no tienen ni ni que ni 15 años prácticamente entonces este en algunas versiones anteriores cuando se empezó a trabajar con esto del incursionar en lo de las tablas dinámicas y gráficos dinámicos pues empezaron a haber ciertos problemas digamos técnicos en cuestión de la integración de la herramienta de excel con las tablas dinámicas entonces podría ser que en entre alguna versión u otra podría haber alguna segregación o distorsión y por eso es que se veían de esa manera sí gracias bueno Ernesto sí nada más el campo de filtros eso lo vamos a ver más adelante sí lo vamos a irse lo vamos a seguir jugando esta tabla no me permite mucho en cuestión de meter filtros sí por eso es que había pasado sucursal a filtros pero como si ustedes se fijaron solamente son 10 empleados y un empleado por sucursal entonces como que no había no iba a haber mucha interacción entonces vamos a continuar en la siguiente clase y vamos a ir viendo ahora hay ahora sí cómo se mete en la parte de filtros ahorita estamos con filas columnas y valores para integrar lo que estamos viendo ahí como tabla dinámica excelente Ernesto buena pregunta muy bien alguien más alguna otra duda estamos bien por el momento estamos bien profes creo que ha sido bastante y bien explicado la forma que lo ha dicho creo que y como la tabla también la tabla origen tiene pocos datos creo que está fácil sí correcto Jaime por esa razón como les decía al inicio vamos a ir poco a poco cuando ya estemos con las tablas dinámicas en la segunda semana y me van a decir profe bájenle un poquito me van a decir porque ya van a ver vamos a ver vamos a ver yo creo que la base más pequeña creo que 13 mil datos creo que 13 mil datos creo que 13 mil como 15 mil datos trae entonces ahí ya van a tener ustedes como darse gusto verdad entonces ya no va a haber quejas de que hay que porque poquito datos y verdad y fíjense y fíjense algo muy interesante y esa es una característica característica de las tablas dinámicas que podemos tener miles de miles de miles de datos y excel nos va a generar un compacto una tabla dinámica resumen que le parece si es muy pero muy interesante hablar de esto verdad cuando estamos trabajando manipulando grandes cantidades de datos para obtener como cuando la gente busca oro no sé si ustedes se han dado cuenta cómo hacen verdad agarran un un elemento verdad y ponen el montón de tierra ahí donde han escarbado y empiezan a mover y a mover hasta refinar y se quedan con el yo le digo con el fondo de la tierra verdad y luego siguen y siguen y hasta que lleguen al final al producto bruto que es obtener míseras pizcas de oro verdad entonces ahí es ahí es donde ahí es donde usan los filtros verdad profe así es ahí es donde usan los filtros y así es como lo vamos a utilizar nosotros también acá en el curso verdad de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en excel bueno chicos solamente agradecerle verdad por su asistencia nuevamente a este curso los invito a desarrollar los el segundo laboratorio que ya está disponible verdad como ustedes saben ya están disponibles ese laboratorio para que ustedes lo puedan desarrollar cada vez que finalicemos una clase ustedes saben que pueden ir a revisar a la plataforma verdad y poder desarrollarlo que en este caso sería el laboratorio correspondiente a la segunda sesión ok recuerden el hecho de hacer el laboratorio no quiere decir que lo han aprobado tienen que aprobado tienen que aprobarlo con el 80% o superior estamos si bueno eh la tarea no hay tarea porque ya la hicimos así que no sé no se me vayan a decir ay y el profe no nos dejó tarea que no sé qué no 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 hay pues no hay hoy no hay tarea no se preocupen ok solamente es eh revisar el material hacer el laboratorio que corresponda verdad y prepararnos para el día de mañana así es que muchas gracias les agradezco a todos por su asistencia y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal feliz noche y bendiciones buenas noches gracias profe buenas noches y Gracias por ver el video.